Muchas gracias Bárbara, muy importante información. Bueno, esta mañana pasamos a otro tema porque nos acompaña Ovidilio Vázquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿cómo estás Flor? Muy contenta de tenerte aquí, tú eres escritor y motivador. Y bueno, esta mañana vienes para hablarnos de un colegio aquí en el área de la Bahía que ofrece un programa de ingeniería de sistemas o software engineering. Y se trata de Forty Two Silicon Valley. ¿Qué es esto? A ver, platícanos de este programa. Definitivamente, mucha gente no sabe que esto está en nuestro backyard, aquí cerquitita. Forty Two Silicon Valley es una organización privada que es una non-profit en Newark, California. Un billonario, un billonario francés que se llama Xavier. Él funda todo y está disponible para todo el que quiera ser un software engineer. Wow, un ingeniero de sistemas. Que esto es una carrera bastante cara, pero en este programa, ¿quiénes pueden calificar? Definitivamente, todas las personas. De verdad. Sin importar la edad, ellos recomiendan que ya tengas 18 años. Pero si tienes 16 años, puedes ir ahí e inscribirte. Y si tú puedes, ellos le llaman sobrevivir. Y si tú puedes sobrevivir los primeros 30 días de tu prueba, entonces puedes aplicar para ser aceptado al full program, que es free. Ahí no hay scholarships, no hay préstamos, no hay nada, porque es free. Completamente gratis. Ya lo escucharon. Solo tienen que sobrevivir esos primeros 30 días. Y a ver, si alguien ya tiene un título de universidad o de colegio, por supuesto, alguien como con un bachillerato o con una maestría, ¿todavía pueden aplicar? Sí, si la persona ya tiene un bachillerato, una licenciatura o una maestría, ¿aún puede aplicar? Si no va a la escuela primaria o secundaria, ¿aún puede aplicar? Si no tiene papeles, ¿aún puede aplicar? No importa si también no tienen su GED, si no terminaron la escuela, ¿todavía pueden aplicar? Todavía pueden aplicar. Exacto. Qué interesante y muchas gracias por traernos esta información. Tú vas a venir cada otra semana para traernos lugares así como este. Y ya lo escucharon ustedes para todos los que están en casa y que a veces dicen, bueno, quisiera probar algo nuevo. Solo tienen que sobrevivir esos 30 días. Y ahí tienen la información en pantalla. Este lugar está en Newark. Vi la dirección que es 6600 Dumbarton Circle. Sí, en Fremont. Fremont, that's right. Y ahí está el número y también el sitio web, que yo me metí al sitio web y vi los diferentes programas que ofrecen y todo lo que tienen. Así que es una gran oportunidad. Y tú ya visitaste ese lugar. ¿Hay muchos latinos en el programa o qué has visto tú? Personalmente no vi varios latinos, pero pude observar una bandera de Perú que un muchacho viajó desde Perú. O sea, ellos te aceptan hasta si vienes de otro país. Y otra cosa que debo de mencionar, si tú no tienes dónde quedarte, no tienes dinero, ellos tienen 600 dormitorios absolutamente gratis para que tú puedas vivir ahí mismo cuando eres aceptado. 600 dormitorios. Ya escucharon. Es hasta difícil de creer, pero estos lugares existen especialmente aquí en el Silicon Valley porque hay tanta necesidad de ingenieros aquí en el área de la bahía. Entonces, me da mucho gusto que una persona se tome el tiempo para fundar una organización y proveer esta ayuda para todo el que quiera. Así que lo que se necesita aquí son ganas. Muchísimas ganas. Muchas gracias, Ovidilio. Y como siempre, los dejamos con la información. Todos los detalles ahí los ven en pantalla. Y ya volvemos en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!